¡Suscríbete al canal! A esta humilde morada. Bueno, el chiste está contado. La idea es que yo insistía en traer algo de color rosa en tu honor y esto es lo que ha habido. Pero es precioso, ¿eh? Ha habido una complicidad extra de última hora y el espectador más observador se habrá dado cuenta de que de cuello para abajo es Pantera Rosa. Eso es lo que es precioso. Y de a partir de aquí para arriba es Oso Amoroso. Eso es muy bonito. ¿Esa idea ha sido tuya? Digamos que ha sido un accidente, pero ha sido idea mía. Sabes que yo tengo una parafilia de pequeño de mezclar... Yo de pequeño pensaba mucho en... me obsesionaba mezclar razas de perros. Decía, me encantaría mezclar un bulldog francés con un galgo, a ver qué sale. Como si fuera un mecano. Me encantaría. Pequeño siempre pensaba en eso mucho. ¿Qué pasaría si mezclase un dogo con un yorsay? Como si fuera el señor Potato. Sí, sí, sí. Con diferentes razas de perros que pudiera... Pensaba mucho en eso. Pensaba mucho en eso. Y, bueno, de una forma u otra, esa parafilia la has traído tú porque no solamente has hecho que copulen la Pantera Rosa y el Oso Amoroso, sino que también tiene genes, por ejemplo, de Almeida, ¿no? Porque llevamos unos mocasines negros. Claro, es que tampoco hemos llegado al punto de replantear... Pero se van a ver... Pero ha sido Almeida directamente. O sea, es un viaje lo que has hecho. Pero aportan muchísimo esos mocasines al look. Muchísimo. Sí, ¿tú crees que todo esto gana así? Gana mucho. Con el mocasín gana muchísimo, muchísimo. Te lo digo de corazón, ¿eh? Me encantaría estar formando un puro ahora mismo. Como Sara Montiel. Un puro rosa. ¿Puedes teorizar tu gusto por este color? No. No es tan frecuente. Es algo inconsciente, es algo visceral. No, es un color que me interesa, que está ahí en mis trabajos. Incluso está ahí cuando yo no quiero que esté. Yo lo he contado muchas veces. ¿Cómo es eso? Cuando empiezo a idear algo, un videoclip, una publi, una peli o cualquier cosa, ese monstruo de la estética está siempre ahí. Tengo como muchas ganas de hacer algo un día que no tenga estética y siempre me propongo hacer algo que no tenga rosa, pero siempre acaba apareciendo. El rosa es un color que tradicionalmente se asocia a lo femenino, a lo naif, pero por exceso se convierte en otra cosa. Cuando hay mucho rosa, el rosa ya pierde esa connotación y gana otra nueva. Yo creo que el rosa es un color tremendamente violento. Y a mí la violencia estética me gusta mucho. La violencia estética me parece una gran definición. Porque tú cuando de niño querías fusionar diferentes razas de perro, ¿qué buscabas? ¿Un perro armónico o una monstruosidad abyecta? No, buscaba dos cosas muy armónicas que al mezclarse dieran a luz una monstruosidad. Vale, vale. Claro. Un chihuahua así de grande. Un chihuahua gigante o, claro, o un Sharpey muy pequeño que parecese solo pellejo, por ejemplo. Joder, imagina el chihuahua gigante, me da muchísimo asco. Da asco, ¿no? Hay un perro que también da mucho asco. Temblando tantísimo. Que es el peruano, el que no tiene pelo. Ah, perro sin pelo. Perro sin pelo. Yo tengo un gato sin pelo. Un gato sin pelo tiene un paseo. ¿No da como cosica tocarlo? No, es como cuando tocas una polla. Una polla morcillona. ¿Te has tocado alguna polla morcillona alguna vez? ¿Quién no ha tocado alguna vez una polla morcillona? No la tuya, ¿eh? No, no, por supuesto. Vale. Soy un hombre. Como decía Carlos Vermut, champán para todos. Tengo 43 años, o sea, a esta edad, yo creo que ningún hombre no ha tocado una polla morcillona. Pues es muy parecido, es muy parecido. Es muy parecido. Mi gata es muy parecida a tocar una polla morcillona. Muy bien, o sea, es un sustitutivo. Puede ser un complemento vitamínico cuando no puedes comer un filete. Mi gata, yo tuve que castrarla y a partir de ahí le empezó a salir pelo. ¿Cómo? Tuve que castrarla porque ella... Bueno, a las gatas se les castra por defecto. Yo no la quería castrar, pero ella estaba en celo y se tiraba por el balcón. Y aparte puede encontrarle enfermedades, las gatas... No, se tiraba por el balcón porque estaba en celo. Entonces tuve que castrarla para que no se tirara por el balcón. Y a partir de ahí le empezó a salir pelo, pero solo en trocitos. Entonces escalba con ronchitas de pelo. Y la polla morcillona a la vez. Increíble que ahora mismo yo, mi presencia no es lo más difícil de soportar. Me hace muchísima ilusión verte que estés aquí. Estoy muy agradecido. A mí me encanta ver cómo de alguna manera participas del escenario. Como pareces un producto de este programa. Es que sabes... Eres un invitado que parece que ha nacido aquí, que ha germinado de esta alfombra. No lo sé, no sé si tanto. Porque yo creo que este programa y tú sois mucho más absurdos, que es algo tremendamente positivo y consecuentes con la época con la que estamos viviendo, que yo. Yo debería ser un poquito más absurdo. ¡Suscríbete al canal!